Durante los primeros dos meses del año y hasta el 10 de marzo, en Puebla se registraron 209 homicidios dolosos según datos del gobierno federal. En promedio hay tres homicidios dolosos al día. El gobierno federal destaca que los asesinatos dolosos en Puebla van en aumento. En enero se registraron 69, para febrero la entidad sumó 99 y en los primeros días de marzo hubo 44 ejecuciones. El 8 de enero fue el día con más homicidios en ese mes con seis homicidios registrados, mientras que en el mes de febrero el día más violento fue el 23, donde se registraron ocho homicidios dolosos. La masacre de Atlixco ha sido la más impactante en lo que llevamos de marzo con 10 personas fallecidas. El gobernador Barbosa se reunió con el alcalde de la capital y los municipios conurbados para tomar acciones respecto al aumento de la delincuencia. Los sediles que se presentaron a la reunión fueron los de Puebla, Amozoc, Cuautlancingo, Ocoyucan, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.